Mi chin dijo a su mamá Mi chin dijo a su mamá Voy a volverme pateta Y al que el niño se meta en el acto morirá Yo le he robado a papá, da mis pistolas, ya estoy Armado y listo y me voy a nojarle a matarlo Y nunca más ten presente de las amuchindes de hoy Yendo hacia el monte, se echó a su salón y listo Pero tronchado y cobote, cayó de redondo el gallo A ver, ¿qué tal tipo para matar tengo yo? Huelto en facha, disparó, retumba Luego a robarse en carama, tentaba, repusa, almidón de una lechuza Más se le rompe la rama Vuelan chambergo y puñal, cansan de selva invernal Más se le rompe la rama, vuelan chambergo El prófugo criminal Repuesto de su caída Ve otro gato y cae el asalto ¡Hagío, hagá usted, alto! ¡Hagío, hagá usted, alto! ¡Hacío, hagá usted, alto! ¡Hagí, alto! El otro no se intimida ¡Hagí, alto! ¡Hagí, alto! A su explosión, el arma por la culata, y casi se desbarata, y chingue la confusión Topando armado otro día, a un perro gran bandolero se le acercó el marrullero Con cariño y cortesía, camarada le decía Celebremos nuestra alianza, y así fue, dieron sechanza, baile y grande hasta que al fin Cayó rendido mi chin, y se rascaba la panza Compañero, hijo del perro, debemos juntar, caudales, asegurar, los reales, haciéndoles Gracias por ver el video